Estamos venciendo la indiferencia que la sociedad tenía con relación al conflicto. ¿Por qué? Porque es que el conflicto ya se convirtió en nacional, ya no es un conflicto netamente rural, es un conflicto que afecta a toda la población colombiana. Y yo pienso que consolidar la paz en este país, no solamente a la zona rural, a la zona urbana le traería muchos beneficios, porque es que los recursos que se invierten en este conflicto son enormes. Y entonces esos recursos irían dirigidos ya a solucionar las necesidades tanto de la zona urbana, porque las zonas urbanas tienen necesidades en la zona rural. Correcto. Entonces, es como yo pienso que desde este escenario, llamar a todas esas personas que dejen la indiferencia sobre el conflicto y que nos empecemos a enfocar todos hacia un propósito. Colombia es tan bello, tan hermoso, que recorrer a Colombia uno encuentra de todo.